¿Cuánto tiempo le queda al planeta Tierra? Dos años. El planeta cuenta solo con dos años para que los países alcancen un acuerdo global a fin de lograr la protección de las especies animales y vegetales. De lo contrario, la humanidad verá colapsar ecosistemas enteros, afirmó la principal encargada de biodiversidad de la Organización de las Naciones Unidas, Cristiana Pasca Palmer. Si se altera el clima, se agotan los océanos y los ríos, se degradan los suelos, se acaban los bosques y se destruye la biodiversidad, no habrá un futuro saludable, feliz y próspero para la especie humana. La humanidad podría ser la primera especie en documentar su propia extinción. ¿Cómo evidenciamos la destrucción de la naturaleza? Uno. Aunque Trump lo niegue, el clima está cambiando a mayor velocidad que en periodos anteriores, desde que comenzó la quema masiva de combustibles fósiles, como el carbón o el petróleo, la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera ha crecido un 40%, incrementando a su vez un grado centígrado de la temperatura global. Si el calentamiento sigue como va, aumentará desde 1,5 hasta 2 grados centígrados entre 2030 y 2052, lo que supondría un aumento de 56 centímetros del nivel del mar, la extinción del 18% de los insectos, del 16% de todas las plantas, del 8% de los animales vertebrados, entre otros efectos devastadores. Dos. La pérdida de biodiversidad es un asesino silencioso que no es tan visible como el cambio climático. Los datos son alarmantes. El índice planetario de agua dulce ha registrado una disminución del 83% en comparación a 1970, año desde el cual las poblaciones de vertebrados se han reducido a menos de la mitad. La degradación del suelo impacta gravemente el 75% de los ecosistemas terrestres, poniendo en peligro la vida de más de 3.000 millones de personas. Según el informe, desde hace unos 45 años los habitantes del planeta consumen más recursos que los que están disponibles, es decir, talamos más árboles que los que plantamos, pescamos más peces que los que nacen, emitimos más CO2 del que se absorbe. Imagina lo que ocurre con el resto de los recursos. ¿Cómo afecta este fenómeno a la especie humana? El 23% de las muertes registradas en el mundo se deben a causas ambientales. Existen unas 500 zonas muertas en los océanos, regiones sin el oxígeno suficiente para albergar organismos marinos, causadas por el vertido de desechos tóxicos. Entre ellos, casi 13 millones de toneladas son desechos plásticos. Más del 80% de las aguas residuales del mundo se liberan al medio ambiente sin tratamiento, envenenando los campos donde se cultivan los alimentos, así como lagos y ríos que proporcionan agua potable a 300 millones de personas. La contaminación del aire por sí sola mata a 6,5 millones de personas cada año. ¿Son muy graves los desequilibrios que ha provocado la humanidad en sus... ¡Ya va! Una crisis que ha provocado toda la humanidad. ¿Somos todos y todas responsables por igual de la crisis ecológica? Definitivamente no. Es obvio que un campesino venezolano no impacta negativamente sobre el planeta de la misma forma que un multimillonario norteamericano. Por ejemplo, los tres países con mayor huella ecológica por habitante corresponden a Australia, Estados Unidos y Corea del Sur. Su nivel de consumo requeriría más de cinco planetas si sus hábitos se extendieran a todos los países. Así de sencillo. Los ricos consumen los recursos naturales y los pobres pagan las consecuencias. La degradación ambiental es un problema de clase. No toda la humanidad es igualmente responsable ni todos sufrimos de la misma manera sus consecuencias. ¿Pero es posible solventar los problemas ambientales dentro del capitalismo? El capitalismo, aunque se vista de verde, es incompatible con la preservación ambiental. Un planeta con recursos finitos como el nuestro no puede soportar un modelo basado en la explotación infinita. Tenía razón el viejo Marx cuando afirmó que la producción capitalista solo sabe desarrollar la técnica y la combinación del proceso social de producción destruyendo al mismo tiempo las dos fuentes originales de toda riqueza, la naturaleza y el trabajo humano. Fin de la cita.